Iniciamos semana, y qué mejor que ser iluminados con la Palabra del Señor. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 9. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar del castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar del castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar del castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Nos queda claro, ¿verdad? No debemos ser ocasión de pecado para nadie. Por el contrario, debemos ser personas que ayudan, personas que están estimulando el trabajo de los demás, personas que siempre están ayudando al bien de los otros. No ser ocasión de pecado nunca y para nadie. Pero también yo debo cortar lo que es ocasión de pecado. Si mi lengua es ocasión de pecado, porque soy maledicente, soy mentiroso, vivo hablando de los demás, maldigo, pues córtate la lengua. Lo cual en idioma del espíritu es entonces, controla tu lengua, controla tu mano, controla tus pies, no vayas a aquel lugar que es ocasión de pecado, córtate espiritualmente el pie, ya que hacerlo físicamente traería una lesión que ya te traería demasiados problemas. Pero entonces no debo ser ocasión de pecado para nadie, pero también debo quitar de mi vida lo que me ocasiona llevarme al pecado, aquella mala compañía, aquella persona que es para mí un real peligro. que el Señor pues nos ayude a combatir el pecado, no siendo ocasión de pecado para nadie. nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.